Hola chicos, con vosotros Alex Como y hoy he preparado una nueva selección increíble de las cosas más chulas de la web de AliExpress, que seguro que os gustará, lo prometo. Bueno, para aquellos que vean el video hasta el final, habrá una competencia por el teléfono inteligente Samsung Galaxy A10s que puedes ganar de forma totalmente gratuita. Pero ahora date prisa y prepara unos dulces té y comenzamos. Vaya, realmente se está montado esto. Ya soy tan viejo. No esperas en serio cómo mantienes el equilibrio en una cosa como esta para no chocar contra una pared en la primera carrera. Monta una patineta normal, pero que mi abuelo, pero aquí tengo una de una rueda. Ha llegado una actividad extrema al aire libre. Se trata del llamado Overbought, también conocido como el famoso patín volador de la película de culto Regreso al Futuro 2, aunque en realidad todavía tiene una rueda grande. Sin embargo, este vehículo funcional y compacto es realmente fantástico. Acederá a 15 kilómetros por hora, por lo que se proporcionan paseos con una brisa. Para un viaje cómodo por la noche tiene luces delanteras, laterales y traseras. Guau, vaya coche. Por supuesto, lo entiendo todo. Ya soy un hombre adulto. Es hora de plantar un árbol, crear un hijo y todo eso. Pero, diábolos, ¿cómo puedes resistirte a ella? Tal máquina viene en una pequeña cápsula junto con un control remoto. Parece un modelo clásico de carreras. Tiene un spoiler, un color ácido, con muchos adornos de todo tipo como pagatinas, inscripciones y estampados, así como lunas polarizadas. Estoy seguro de lo que los fanáticos de Fast and Furious definitivamente lo verán. El kit también incluye conos para crear obstáculos. El auto fue tan rápido que rompí mi récord de golpeo toda la vez y aparentemente no es mi destino transmitir los derechos. En general, conducir con ella es un placer. Tan pequeño, brillante y ágil, bueno solo el sueño de cualquier ciclista. Sabes, cada vez me sorprendo más y más de cuántos procesos en la vida se pueden automatizar usando los gadgets más simples. A veces son útiles y realmente simplifiquen la vida y a veces son la una perdida de dinero. Aquí, por ejemplo, hay una máquina para limpiar semillas, bueno y simplemente increíble, camaradas. Me recuerdo a mí mismo cuando era niño, como me sentaba durante horas, pleaba las semillas para comer todo lo más delicioso a la vez y luego resultaba que la máquina hace todo por ti. Además no solo limpia, sino que también distingue las semillas buenas de las malas, tierrando las inservibles junto con la torta. Funciona tan fácil como pelar perras, viertes las semillas en la bandeja especial y obtienes un producto purificado a la salida. Mi opinión personal es que puede ser útil para los panaderos, pero definitivamente no para una persona común a la que le gusta hacer clic cerca de la entrada. Entonces si ahora una prueba para un verdadero amante de los dibujos animados, intenta adivinar qué es esto, artiguillo, incomprensible y de dónde viene. Asegúrate de escribir tus conjeturas en los comentarios porque cuando me lo mostraron pensé que era algún tipo de dispositivo de Star Wars. Resulta que se trata de un arma de portal interdimensional de la serie animada de Ricky y Morty. Con su ayuda, el científico loco Rick podría moverse a otras dimensiones así como en espacio por una distancia ilimitada. El cañón parece un controlador de metal gris similar a una consola en el que eliges tu destino o en el universo al que quieres ir. El matraz verde contiene un cristal de energía radiactiva que como estaba previsto, alimenta al dispositivo, pero en realidad es un elemento de iluminación. Sí, esta es una increíble luz nocturna que creará una atmósfera indestructible en la habitación. Usando el botón gris ubicado debajo de la pantalla, se selecciona el modo de brillo que se activan tres diodos adicionales. En este caso, el tono es siempre el mismo, verde. Te advierto de inmediato, lo siguiente puede parecer divertido y un poco extraño en algunos lugares, o incluso mucho. Pero bueno, este es un cepillo para lavar vasos. No, no tengo dudas sobre cómo realiza su función, pero el aspecto es seriamente molesto. Se siente como si se hubiera colocado una escorbilia de inodorro y el fregadero. Aunque tal vez me estoy metiendo, tal cosa facilita la limpieza del fondo, lo que es especialmente conveniente cuando se lavan vasos o algunas botellas, copas de cóctel, para que los platos sean cómodos de sostener y lavar en paralelo. El dispositivo estaba equipado con ventosas con las que se fija a la superficie o pared del fregadero. Bueno, este juguete me sorprendió de manera poco realista. El caso es que me parecía que estaba roto y luego agregaría el banderador por la cola, cuando de repente me di cuenta de que todo funcionaba como un reloj y no tenía errores. Para ser honesto, incluso ahora a veces no entiendo cómo esta variata atraviesa todos los agujeros sin golpearlos. Bueno, solo magia, no de otra manera. Con mucho gusto colgaría tal vertija en mi mesa, con cierta expectativa me apagaría a Elia. En este momento coges un cierto retraso mental y luego te das cuenta de que todo va como debería. Oh, es una sensación genial cuando todo sale bien. En general, el juguete es realmente superior y merece su atención. Ahora, muchachos, les mostraré algo bastante peligroso que, por supuesto, no puede causar daño a la salud directamente, pero aún está prohibido en muchos países. Este es un puntero láser. Sí, la versión en fácil habitual no le habrá daño a nadie. Todavía recuerdo cómo me divertí con eso en el mar. Pero esto no es así en absoluto. Brilla muy, muy lejos y también cambia de modo del brillo y directo habitual a algunos patrones hermosos. Por supuesto, organizaría un espectáculo de lusos con este, pero no todos estarán de acuerdo en vendérmelo. Y si converso al vendedor, puede haber problemas en la frontera. Sin embargo, dejemos atrás toda esta nota inquietante y disfrutemos de los sinos patrones, discos completos que esta cosa tiene para ofrecer. En cuanto a mí, un artículo muy fresco y pegajoso. Para los felices dueños de un inquieto amigo de cuatro patas que literalmente destruye toda la casa cuando quiere jugar, añadí a la selección un juguete interesante que ya probé en mi perro. Esta es una pelota con un sonajero que está atada a una ventosa con una cuerda. Con su aparición en mi casa, yo francamente me volví un poco celoso de mí y esponjoso. Lleva esta cosa todo el día e incluso duerme con él y opcionalmente se puede pegar al aparrero al suelo, lo que le resulte más cómodo. Desafortunadamente, tal truco solo funcionará con un perro. Personalmente, a mi gato no le importa en absoluto. Jugó un par de minutos y se rindió. Aunque creo que debería haber tirado un poco al principio, pero volveremos a este tema más adelante. El juguete es realmente genial, aunque mi bicho raro lo arrancó con facilidad, pero sin embargo, los ojos todavía arden. Y este es el diseñador de juegos eléctrico inusual que te permite ensalar varios circuitos sin el uso de soldadura. Los componentes y cableados se suministran como bloques prefabricados unidos al tablero con su gestador esa presión. En las coloridas instrucciones se dibujan diagramas y se firma qué partes y dónde ensalar, por lo que incluso un niño puede manejar el proceso. Pero de hecho, el diseñador atraerá a cualquier adulto. Existen tanto los circuitos más simples como un ventilador o un diodo en el circuito, como los más complicados con una alarma, una melodía, una conexión en serie o paralela de un LED y un ventilador, etc. Y esta es una pistola de AR comprometido, con un impresionante mango de madera suave, así como un largo y hermoso cañón de hierro. Solo vi esto en películas sobre la guerra o algunos juguetes de temática antigua. También me gustó mucho el proceso de recarga de este modelo. Para colocar cartuchos nuevos dentro, debe doblar su boca literalmente en alguno recto y solo entonces, después de escuchar un clic, comienza a alienar con Patricks. En general, el arma es muy hermosa, sólida y funciona, dispara los objetivos y perfecciona tu habilidades de tiro. Eso es todo. ¿Quieres ser el centro de la canción y ganar el título del rey de la fiesta? Bueno, entonces definitivamente no puedes prescindir de estas extrañas gafas. Están equipados con una gran pantalla LED que puede mostrar texto, animación o un ecualizador. A través de una aplicación especial, puedes usar una plantilla preparada o crear algo propio, eligiendo entre un millón de tonos fuentes, ajustando la velocidad de la inscripción, su saturación, configurando el modo de brillo, entre los cuales hay incluso una ola. Con todos los coroles de arricos, en general, una plataforma para la fantasía aquí es enorme. Por cierto, incluso puedes personalizar el fondo por separado. Bueno, eso es todo. Seré el más genial en la próxima fiesta. Oye, ¿alguna vez te has preguntado por qué otros países tienen miedo de atacarnos? Creo que descubrí este secreto. El hecho es que el ejército ruso está armado con tales armas. Solo mira lo brillante y hermosa que es. Además, junto con él vienen algunos proyectiles suaves. Luego coloca los proyectiles dentro y tan pronto como entren en contacto con el desorte, el arma los disparará instantáneamente a una distancia decente. En general, como una opción para algunos juguetes en casa o un asedido del castillo en la calle, eso es todo. Ármate. Además, el maestro puede bromear, decir varias citas sabias de la película, enseñar la habilidad de escrima y responder preguntas. Y esta es una adición minimalista y al mismo tiempo elegante al interior con toques de un tema especial, inmediatamente vi este reloj cuando lo vi en el sitio web. Lo que pasa es que están hechos en forma de lunas y números extra guiñones, solo manecillas que indican segundos, minutos y horas. A decir verdad, la base uso para el propósito previsto, ya que la falta de marcas todavía me impide determinar correctamente la hora. Pero antes que nada, me gustó la cosa por su diseño, por lo que el reloj es más como una ventaja. Una característica de esos es un cuerpo luminoso que absorbe cualquier brillo y se ilumina por la noche con un discreto tono verde turquesa. Bueno, lamentablemente eso es todo, pero aún tenemos concurso de Samsung Galaxy A10s. Para participar, debes suscribirte al canal, darle me gusta, escribir un comentario y participas. Bueno, en el próximo video determinaremos el ganador, pero en la competencia anterior ganó Paquí Ramírez. Amigo, durante el día te inscribiré y te llevarás tu premio del último video. Eso es todo por ahora.